¿qué onda gente? ¿cómo están? ¿todo bien? yo soy neiqui y bienvenidos a un nuevo video en mi canal hoy estamos acá con los re pibe bueno gente, estamos acá con el Fede, mi brother a los mandan todos bien ¿ustedes todos bien? ¿todo tan acá? estamos de pipa ¿Cómo va aquí? ¿Cómo dice que le va? Muy bien. Muy bien. Contento de estar acá nuevo. No, ahí vino el Pipa. Tei vino Yanlu. Estuvimos acá haciendo un asadito en casa. Tranqui. No subimos nada porque... Estábamos dos de práctica. ¿Dónde será esa? Pista esa, eh. Bueno, estuvimos comiendo un rato. Hicimos un asadito. Hacía... ¿Cuánto? Casi dos semanas. Dos semanas. Por eso no subimos nada. Porque estuvimos hablando un montón. Un tiempo. Oigamos. Si, si. No paramos de hablar un segundo. Un segundo. Así que bueno, gente. En el día de hoy les traigo un video. ¿Quién me conoce más? Como ya vieron en el título. Entre el Pipa y Fede. Fede es mi hermano. Pero el Pipa vivió nueve meses. Perdiste, negro. Estoy de aventura. Perdiste, negro. Perdiste. Tiene mucha ventaja Fede. Vamos a aclarar. Con toda la vida con él. Pero... Nueva chico. Nueve meses Pipa. Últimamente creo que lo estuve más tiempo yo que vos. Y los dos son colgados. Somos dos colgados los dos. Y Ani es igual. Y Ani es igual. Y Ani es igual. Así que, bueno. Vamos a hacer una cosa para hacerlo un poquito más difícil. Yo no sabía. Pero el que pierda iba a tener una prendita. ¡Ay! La prendita madre. Quiere que vuelva tan sucio. Le quiere agarrar a los amigos. Le tira el bomba. Encima me pone. ¿Quién me conoce más contra el hermano? No contra otro amigo. No sé qué hermano. Oedito, revuelto. Condimentos y abeto. ¿Quién pedo? Tomo un shot. Me voy. Antes de arrancar con este video. Vamos a mandar saludos aquí en negro. Me da risa porque el gordo siempre me hace decir eso a mi. A la gente que se suscribió dio la manita y comentó mucho acá abajo. A toda esa gente. Suscríbanse. Comenten. Likeen. Suscribanse. 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 El primer saludo es para Lola Pérez Boldrini. ¿Cómo será? ¡Ay qué cosa! Yo me había leído mal. Pensé que era Lola. Nada que ver. El segundo es para Seba Chávez. Y el último saludo es para Ani García. ¡Ani! Un beso enorme. Y arrancamos con este video. ¡Vamos! Bueno gente. Arrancamos con este video. Tengo las preguntas aquí en este celular. Aquí, aquí, acá. Y vamos a hacer una cosa. Yo voy a leer la primera pregunta. Voy a poner mis manos así. El que toca primero responde. Si responde mal, resta un punto. Y le da la chance al otro de poder responder. El otro si no sabe, no va a querer tocar. Porque no va a querer tocar. Te mata entonces. Si te resta y le da la chance al otro. Porque podés perder menos dos. Claro. Perdés dos. No toquen al pedo. Hay que saber tocar. Bueno. No. Está río. Dos. Esto arranca en tres. Atentos. Concéntrense, loco. Vale. Dos. Uno. Cuál es? Cuál es? Cuál es? Mi color favorito. Rojo. Enero. 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 Inverno, verano. Inverno, verano. Pero vos sabés que yo soy un desastre con las fechas. Tengo que pensar todo. De algo que me va a acordar cuando fue. No es que me van a jugar. Y después de este, si quieren lo voy a traer a Diany. Diany me lo borro con dos пальos también. Diany te hace competencia y ganó a Teo cuando hicimos este. Este es facil. Este es facil. Dale vos tirá. Dijimos que mes cumplo, enero. Que día cumplo? Si no, si tengo que pensar el mes, pará, igual dejame flashearla a ver si me acuerdo. No, cuenta. A principios, a principios de enero. Digo a principios de enero. Pero que día, el 2 de enero vinieron. Te acordás? Yo me acuerdo una banda, que querés que digas? Pará, por ahí va a tirar entre el 5 y el 8 como enero. Bueno, 3 a 0. Esta es más fácil, goleada. ¿Cuál es mi deporte favorito? A ver te voy a pensar por el fútbol. Bueno, pero porque yo, mira si me equivoco es jodido. Es delicado. 3 a 1, eh. Este, también pipa, te puede llegar a ir bien. Va, rubias o morrochas? Pipa. Ehhh, morrochas. Rubias y rubias y rubias. No respondas al pedo, Anzo. Jajajaja. Es el único puto que tenía. Perdí el puto. Entonces vamos, 4 a 6. 4 a 6. Para toda la gente. Yo ya lo había dicho en un video. Próxima. Está bien. No sé si Fede por ahí lo sabe un poquito más, pero vos también lo podés llegar. Marca de zapas favoritas. Ay, total. Piedad papel de tijera. A uno, eh. Ay, no estoy seguro igual. A uno. Piedad papel de tijera. Nike. No sé si la saben, eh. Ninguno de los dos me parece que la saben. Comida favorita. Lo que es yo. Ay, yo. Yo lo no sé. Bueno, ve la tijera. Jajajaja. Dale, boludo. Pero ve la tijera. Vamos. Comida favorita, gordo y la sabe. Bien. Vamos. Vamos, se puede, eh. Vení bien, negro. Vení bien, negro. O sea, ganamos. Que chame. No, no. 3 a 1. No, no. No, yo voy 5. 5 a 1. Ah, 5 a 1. 5 a 1. Vos perdiste 2 en arriba. Perdí más 3 a 1. Nah, nah. Me están haciendo trampa allá en la edición. Me parece que me están haciendo trampa. Uh, esta. Esta. Esta buenísima. Estén atentos. Autofavorito. Que asco. Ciro. Ya lo vas a tener. Ya lo voy a tener. Usted ya lo van a ver. Igual, media rara esa del autofavorito. ¿Por? Si, porque la vez es Ferrari. Si él tuviese toda la guitarra. Si. Ah, bueno, bueno, bueno. Igual. Si, es verdad. Pero bueno. Si, es todo elio de Siroco. Si, es todo elio de Siroco porque más alcanzable. Una Ferrari van a comprar a las negras. Y esta buenísima. Jugador de fútbol favorito. Tocaron igual. Ah, claro. Pone guancho. ¿Qué era? ¿Qué dijeron? Eh, Ronaldo. Vamos, no, no. Ah, pará. Ahora puedo sumar. Vamos, carajo, vamos. Yo soy un asco. Estoy llegando. Mentirioso, boludo. Yo lo amo, Ronaldo, porque literal lo amo. Pero Messi es argentino y para mí es el gordo. Si, Ronaldo es Messi. Pero vos sos un chanta. Este es cualquier cosa, boludo. Vos tomá. 4 en 3. Este es un chanta, Messi. 4 en 3. En la puta vida, Messi. Si siempre está Messi, Messi, el gordo. Yo, yo me compraría. Si vos, Messi, ¿qué casaca te compras? Y yo me hubiese comprado la 7 de la Juventud, no la 10 de Messi, ¿entendés? Pero eso es más marketing. Ahora vos, Messi, jugador favorito que decís que es crack. Y bueno, para mí Messi. Pero Cristiano tiene esos chiches, esos boludoes que a mí me gustan. ¿Pero qué teníamos que elegir? ¿El mejor del mundo o tu favorito? No, no, mi favorito. Y bueno. El que más le gusta es Messi. Después viene Cristiano. Está muy peleado, pero no puedo ir por Cristiano y no Messi es argentino. 4 en 3. Y 4 en Messi. ¿Qué pasó? Te rompo el culo. ¿Cuántas preguntas? Esta es la última. Uh, para, para. ¿Matchpot? Niños. Bueno, va. Último, último. Último, último. Y esta la saben los dos. ¿Qué prefiero? Frio o calor. Tocaron un... Dejate de joder, boludo. Te voy a romper el otro mío. Piedra, me lo dijera, me lo dijera. ¡Vamooos! El calor. ¡Vamooos! 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 Y empataron. 4 en 4. Vamos a hacer el desempate. ¿Vamooos se desempate? ¡Desempate a Raji! ¡A Raji! Para, para, te llevo a joder. Eh, para ahí me tengo que imaginar una. Porque es por si no la tengo anotada. Listo. ¿Quién es? Ah, pero están muy cerca, boludo. Mi cantante favorito. ¡Tocó antes! ¡Tocó antes, Lito! No, 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 no. Espera un segundo. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Porque el güey hiciste trampa. Sí, güey me hizo trampa, boludo. Tengo que contestar yo. No. No, no, no. Que lo decía Dios, pide a la metijera. Ganás el pie a la metijera. Eh, me va a ganar por el pie a la metijera. Vale. Si ganás por el pie a la metijera, vos tenés que responder bien todavía. Sí, responda bien. Pide a la metijera, pide a la metijera. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este video. Bueno, bien. Espero que les haya gustado. Igual muy bien, Lito. Bastante. Bastante pecado. Pero repuntó, tío. Está, está. Y además, la última la sabía. O sea, podía ganar si ganaba el pie a la metijera. Igual me robó un par por ahí, pero todo bien. Se robó un poquito, pero no pasa nada. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este video. No se pierdan el tema del pie. ¡Viva! 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 Gracias por toda la apoya ahí que está recibiendo la canción. Fue escrito en el corazón. Tuve mucho tiempo para hacerlo. Y bueno, que ya esté ahí en la cancha. Me pone muy contento. Muy bien, Lito. Te felicito, muy bien. Me encantó. Pero te felicito. Que es muy mal, eh. Me encantó. Así que, gente, vayan a Spotify para descargársela. Vayan a YouTube a escucharla. Dale like y comenten. Gente, los amamos mucho. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!